Porque me gustaba cerrar, no gustaba los números, no gustaba los views, no gustaba las tendencias, eso me tiene haciendo música y para mí de momento se convierte en una lástima el hecho de que nazca tu sueño con alguna meta, con decir yo quiero llegar acá, yo tengo que grabar con esta persona, yo tengo que lograr estos números, tengo que lograr estas colaboraciones porque siento que al momento que tienes una meta no estás disfrutando tu trayectoria, no estás disfrutando tu trayectoria.